¡Siete, rica! Para noches de Shabbat tenemos musafires, aquellos amigos americanos que me recibieron en sus casas siete años antes. ¿Te acodras? ¿Y cómo querés que me acodre? Cada Shabbat me traes otros. Son los Fulanovis de Filadelfia. Ah, sí, sí. Ahora me estoy acodrando. Es la que me mandó aquellos candelares postemas que regalí a Mati. Sí, estos son. Ya les prometí que les vas a hacer gostar algunos de tus platos. Nah, ya te truchí carne, piscado, vedrura. Si tienes más cosas de menester, ya voy otra vez al soco. ¿De qué invitas a la gente sin demandarme a mí? Yo ya dije a mis genitores que vamos a ir todos a pasar el Shabbat ante ellos. Me lo pudías decir de antes. Ahora cale que les invente alguna excusa. Y no tengo tiempo de aprontar nada. Ay, De, ya te conozco. En un punto sabes organizar un pranzo. Los Fulanovis están ahora aquí para un congreso y van a partir lunes. ¿Quién sabe cuándo van a tornar de nuevo a Israel? Y después, mira, los probes están miliquiosos porque no los invitaron a una cena importante que tendrá lugar noche de Shabbat en el King David. Es por eso que los invití. Ah, y yo sería el surogato del Hotel de Cinco Estrellas. Bueno, el Shabbat ante los genitores lo podemos pasar otra vez. Ma, a estos amigos, John no va a tener más la ocasión de pagar el acolio que te hicieron en sus casas siete años antes. Veremos, veremos. ¿Cuál no les puede agradar a estos? ¿Aló? ¿Rajelica? ¿Tú sos? ¿Tienes hofesh de la Tzavá este Shabbat? Ven, Hanum. Te estamos esperando a brazos abiertos. Ah, ¿quieres traer a tu amiga Mijal? Bueno, bueno, ya la vais. Sin ti, Tesmoshón, Rajelica va a traer a su amiga para el Shabbat entero. Bueno, bueno, no te afortunes. Ya te ayudo yo. Abajaré al bacal a mercar cosas de leche. Apróntanos un buen desayuno para el de mañana de Shabbat. Si por caso tienes de menester de otras cosas, llámame al telefón. Que estás siempre o cerrado o ocupado. No abases de inda. Veremos cuál les voy a aprontar. Apronta lo que quieres. Yo me fío de ti. Veremos, veremos. El primer plato de noche de Shabbat debe ser piscado. Haré un piscado con agristada. ¿Y si no les agrada a estos americanos? Mano, a ellos les agrada todo. Por lo que comen ellos, todo de cutí. Después, después cale que les haga un caldo de pollo enxaguado, porque ellos no se pasan sin esto. Y mi marido también ya se ambesó. Por tresero, ¿cuál lo voy a hacer? Tomat reinado, medias de calabacica. No, estos ashkenazís no los aprecian. No vale la pena de elaborar tanto. Les haré un sofrito de carne con patatas que place a todos. Mi marido se enamora, sobre todo si está un poco quemadico. Él dice que Ancina lo hace su madre. Para terminar, puedo hacer una composta de bimbrillo. Ma que me lo munde mollón. Adiós, no me van a dejar laborar hoy. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Tú sos mollón? Sí, sí, merca espinaza o pasí. Que quiero hacer un pastel en lugar de burrecas. No, no quiero que me merques burrecas prontas. No, te dije. Esto no doy yo. Ya las hago yo. Bueno, bueno, ya la voy. Alora, ¿dónde estaba yo? Ah, para Shabbat a mediodía, voy a hacer un buen jamín yerushalmí con cuclás y huevos jaminados. Se van a chupar todos los dedos. Se quiere y un buen arroz y una salata. Esta ya la hacemos yo. Ah, tío. ¿Qué quieres? Metió cara. Él se invitó de sí para sí. Ma no te espantes. Ya me erqué yo todo pronto. Pipitas, fistoques, almendras, frutas. Merqué y un pan de España también. De los buenos, ¿eh? ¿Y yo voy a dar a los musafires una torta mercada afuera? ¿Me quieres echar la cara al caño? Ah, si tenía tiempo, haría unos trabadicos. ¿Cuál o qué haga? Aló, ¿quién es? Jojo, hijo de la madre. No me digas. ¿En verdad vas a traer a Debbie para que mos conozamos? Un yulá. ¿Cuál o qué apronte? ¿Baclavá? ¿Cadaif? ¿No? ¿Está en dieta? ¿Godra es? Ah, ya entendí. ¿Y cuál o hay? Ya sabes que se dicen de mosotros. Dame godrura, te daré hermosura. Bueno, le haremos una buena salata de fruta. ¡Ay, de! Ya la vai. ¡Ay, de mollón! Abaixa otra vez y trae melón, carpus. Tráeme y mueces y pasicas. Haré una buena torta. Ven presto, porque quiero que me ayudes a batear los huevos. Mano, es mejor que la haga mañana. Fresca, fresca, para Shabbat. Ya estoy viniendo, Janún. Si te acordas de alguna otra cosa, llámame al teléfono. ¡Ay, qué torta maravillosa! Mirá, no la toquéis antes de Shabbat. Ya sos cadir de comer bola entera vosotros. Quiero ver que la amiga de Jojo no la goste. Se va a chupar los dedos. Ah, ya estoy muerta cansada. Siente, rica. Lo vi de otra vez a Sammy en el soco. Me dijo que no van a poder venir Shabbat porque les vinieron musafires de Batiam. ¡Ah, vites! No es la primera vez que nos hacen esto. Y tú los invitas cada vez. Si quedaba a mí... ¡Aló! ¡Rajelica! ¿Cuál o vos anularon el hofesh? ¿De qué? ¡Ah! ¡Ay, con enut! ¡Adiós! ¿Cosa hay? ¡Ah! Como siempre. Bueno es para bocear el yigur a vosotros. No, no. Es porque ya aprontí. Eh, bueno. ¿Mijal va a venir otra vez? ¿La quieres presentar a Moni? ¿El hijo de Rosa? Buena idea. ¡Ya la va! ¿Sentiste, mochón? ¡No van a venir! No importa. Lo que importa es que ella quiere presentar una hija a su primo. Eh, sí. Ya es hora que Moni se case. ¡Aló! ¿Fulanovich? Oh, yes, yes. I understand. No, no. Thank you. Bye, bye. ¿Quién era? Era Fulanovich. Dicho que no van a venir noche de Shabbat ante vosotros, porque al último minuto los invitaron a aquella cena en el King David. ¡Cuálo! ¡Ahora me lo están diciendo! Pocas horas antes de Shabbat. Se quiere una buena cara. ¡Vites! Adiós. No te hagas mala sangre. Son ellos los que se pedrieron. ¿Qué te parece? ¿Qué van a comer allá lo que iban a comer aquí? ¿Y a ti qué te importa? Este Shabbat vamos a conocer a la amiga de Jojo. Verás. ¿Aló? ¿Tú sos, Jojo? ¿De dónde sé que sos tú? Ya me lo imaginé. ¿De cuálo? ¿Del aire que está trabando? Sí. Ya entendí. Tu amiga partió para New York. Porque se murió el segundo marido de su madre. Piscado y limón. Bueno, bueno. Cuando torna ya se hace colay. Es que no vas a venir ni tú. Bueno. Ya la vais. Ande metemos vosotros la mano, ahí lo secamos. Este Shabbat vamos a quedar zulicos. Ay, 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 ay. Ahora que aprontí a comer para una armada entera. ¿Qué vamos a hacer de todo esto? Ay, de mete todo en el freezer y nos iremos ante mi madre. Ella ya apronta siempre para diez. Ande comen diez, comen doce también. Así vamos a estar en compañía. Boca con boca se abre la gola. ¿Y los dos chicos los quieres dejar en casa solos? ¿O los quieres vender alguno? ¿Qué demanda? ¿Los vamos a tomar con vosotros? Ellos no comen nunca comida. Por eso no los mití en el cuento. Mi mamá ya les embutirá las rechicas y los bizcochicos que hace cada viernes. Si tú vienes a mi casa, noche y día bocata, y tus vidas muy sabrosas, mi mujer te va a aprontar. Mi mujer te va a aprontar. Sí, sí, 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 te va a aprontar. Purequitas y bullitos, nuevos fritos con tomar. Sí, sí, te va a aprontar. 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 Encomiendo en pareja, encomiendo en pareja, Sí, sí, te va a aprontar. Sí, sí, te va a aprontar. Sí, sí, te va a aprontar.